Comerciantes de la Feria de San Marcos, en el área de la Megabelaria de Expo Plaza, tuvieron buen inicio. Pues tengo de todo, de entujitos mexicanos, lo que es esguarache, enchiladas, tacos, sopes, gringas, piratas, cabritos. Cientos de locales comerciales de diferentes giros consideraron como buena la cantidad de visitantes del fin de semana pasado. Más o menos empezó, gracias a Dios. ¿Mejor que el año pasado? Poco mejor. ¿Consideras que así se va a seguir? No sabía decirte, no, pero ojalá y considera así. Esta es una de las zonas de la feria a donde la gente transita con mayor frecuencia por la conexión con la Plaza de Toros y el Foro de las Estrellas. Como es costumbre, además de los alimentos, la venta de bebidas embriagantes se da muy a menudo. Para este 2017, las expectativas son buenas para los locatarios, porque la Secretaría de Salud confirmó que el virus de la influenza era controlado. Y no hay riesgo de suspender la feria. Ya es un caso cerrado. Seguimos con las medidas de seguridad, obviamente, como Secretaría de Salud, como sector salud. Y le seguimos recomendando a la población que se cuide, como lo ha hecho hasta el momento. Cómo no recordar que en el año 2009, la feria fue suspendida por este motivo para evitar casos de infección. Con imágenes de Gerardo Santoyo para el informativo, Jesús Peralta, Medellina.